Yo ya termino y lo que va a haber hacia adelante es la continuación con los cambios que naturalmente se van a producir de la transformación que iniciamos millones de mexicanos. Ellos son libres si deciden seguir participando, lo van a hacer, pero no me van a representar. Porque yo ya concluyo y no voy a tener representante y sólo atendería yo un llamado de mi presidenta. También haciendo uso de mi derecho a disentir toda la vida. Pero es lo único, nada de que yo conformo el movimiento voradurista, porque yo soy amigo de Andrés Manuel, yo conformo el movimiento voradurista porque yo luché junto a él desde el inicio. Yo conformo el movimiento voradurista porque soy hijo de Andrés Manuel. No, no, eso no. Es más, no quiero, repito, nombres de calles, no quiero monos. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Estátua, sí. Es que así dicen en el norte. Ya les platicé que una vez andaba yo buscando un salón y le preguntamos en el norte. Un señor, andamos buscando este salón, ah, sí, mire, de ahí donde está el mono hacia la derecha. Yo no voy a decir quién era, no, por respeto. Entonces, nada de eso, tampoco, o sea, yo no voy a conferencias, no acepto ninguna invitación a ningún tipo de actos públicos, políticos y no sabemos y voy a procurar. También quiero mucho, mucho, o sea, imagínense, son millones de hermanas, de hermanos. Mi familia, porque los queremos mucho, porque no saben. Sí saben, pero nos abrazamos con la gente del pueblo, nos queremos mucho, nos besamos con hombres y con mujeres, hombres grandes que lloran y yo también, porque esto ha sido muy intenso. Pero ya terminó mi ciclo, ya, y no vuelvo a participar y desde luego que vamos a guardar todos los recuerdos, todos, eso. ¿Quién nos los quita? Pero ya nos estamos poniendo nostálgicos.